No estamos a mal. La ticia sabe todo. Tío, el sambatero. ¿Cuántas te atentan? Joder. ¿Qué pedos de loca, macho? ¿Qué es esta? ¿Ale, chivata? ¿Eres un chivata? ¿Saluda? Sí, sí, que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ve, ve, ve, cubatilla! ¡Entero, entero, 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 entero! ¡Entero! ¡Un trago! ¡Echazo al cubatilla! ¡Entero! ¡Entero, de un trago! ¡De sorbitos vas! Poco a poco, pero que ya llevas dos litrillos y medio, ¿no? ¡Ya, ya es la fiesta! ¡Invítanos ya! ¡Venga, venga, tronco! ¡No, pero este día! ¿Dónde las fiestas las carnavales? ¡En Barquiosco! ¡En Barquiosco, ahí! ¡En Barquiosco! ¡En Barquiosco! ¡En Barquiosco! ¡En Barquiosco! ¡En Barquiosco! ¡En Barquiosco! ¡¿Estás loca?! ¡Estás loca?! ¡Di! ¡Canta! ¡Canta! ¡Loca! Por un mes o tú! ¡Mira, mira mi palo! ¡Mmmmm! ¡Mmmmmmm! Yo también tengo una moto, ¿verdad? ¡Esto es malo, maricón! ¡Halo! ¡Halo! ¡Ya sí, ya! ¡Eeeeh! 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 ¡Está muy buena! ¡Abre el estilo así! ¡Tenle una hostia! ¡Quítale la peluca! ¡Que no! ¡No! ¡Eeeeh! ¡¿De denuncia?! ¡Por acoso, ¿no?! ¡Eeeeh! ¡¿Qué pasa, tío?! ¡Eeeeh! 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 ¡Deeeh! ¡No, no! ¡No te confundas! Adiós.